Estos tres días que fueron votados por la Asamblea Provincial el viernes pasado, donde, bueno, por un ajustadísimo número, porque votaron más de 30.000 docentes y solamente por 663 votos ganó el rechazo, pero bueno, estamos llevando adelante en esta semana, bueno, ya se terminó ayer el tercer día de jornada de lucha, con un altísimo acatamiento, podemos decir casi un 100% en lo que es en las colonias y bueno, y tengo entendido que también en la provincia, quiere decir que a pesar de la amenaza de los descuentos y demás desde el gobierno provincial, los docentes acataron lo que salió por mayoría, porque más allá de, como te digo, que fue muy poca la diferencia, pero bueno, salió el rechazo y la mayoría de los docentes acató lo que votó la mayoría. Así que bueno, nosotros estuvimos realizando distintas actividades, como lo venimos haciendo ya desde esta nueva gestión, dentro del marco de lo que es la jornada de lucha, en el día de ayer estuvimos en Esperanza, con un encuentro con la modalidad especial, el día miércoles estuvimos en Progreso, dando una charla sobre lectura de recibos de sueldos y sistema previsional, y el martes estuvimos en Santa Fe, en el Ministerio de Trabajo, donde hicimos una presentación formal pidiendo, en primer lugar, que se abstengan del descuento de los días de paro, y en segundo lugar, que nos convoquen a una nueva paritaria, porque bueno, consideramos que la única manera de salir de este conflicto es a través del diálogo y es en el ámbito paritario. Claro. El gobierno, por un lado, dice, bueno, dialogar, sí, podremos dialogar, pero de rever el tema salarial, no. Ustedes, digo, bajo esa situación donde también se planta el gobierno de esa manera, es mucho más difícil salir de todo esto, ¿no? Porque uno imagina la semana que viene otra vez con medidas de fuerza. Sí, las medidas de fuerza de la semana que viene se llevan adelante por una cuestión de que ya fueron votados por asamblea, y bueno, y de no haber una convocatoria en estos días, entre hoy y el lunes, eso ya es un hecho, digamos. Pero bueno, nosotros lo que esperamos es que el gobierno pueda rever toda esta situación, la verdad que sí, están en una postura muy dura, teniendo en cuenta que la paritaria nacional cerró en un 82% en diciembre y nosotros vamos a llegar a un 77%, es decir, que por primera vez, después de mucho tiempo, la provincia de Santa Fe va a quedar por debajo de lo que es la paritaria nacional, que lo que se establece ahí es un piso, quiere decir que ninguna provincia puede estar por debajo de eso, y más lo que es Santa Fe, que no es cualquier provincia. Yo escucho por ahí comentarios en cuanto a los sueldos que tenemos y demás, pero bueno, eso es lucha docente, eso se consiguió porque en algún momento hubo un gobierno que valoró el trabajo docente y, bueno, invirtió en educación, como nosotros siempre decimos, y porque Santa Fe tiene los recursos para hacerlo, no nos podemos comparar con otras provincias como Jujuy o todo lo que es el norte del país que muchas veces tienen que recurrir al Fondo Compensador de la Nación donde les envían dinero que sale del incentivo docente para cubrir sueldos. No es el caso de Santa Fe. En Santa Fe hay recursos y sabemos que está, y bueno, queremos que lo inviertan donde lo tienen que invertir. Es por eso este reclamo y que también decimos, va más allá de todo lo que es nuestro sueldo, no es solamente lo económico, tiene que ver con un montón de temas que si bien se avanzaron en esa paritaria, pero bueno, al rechazarlo, lo toman como que se rechaza todo y no podemos avanzar, discutir en otros puntos tampoco. Claudia, con la situación bastante particular que aquí en San Carlos y en todas las colonias ganó la aceptación a la propuesta del gobierno por amplia mayoría. Sí, en las colonias ganó la aceptación, fueron más de 300 votos contra casi 200. Bueno, tiene que ver con la idiosincrasia del departamento. Nosotros siempre decimos, acá en las colonias los docentes quieren estar en las escuelas, quieren trabajar, quieren estar con sus alumnos. No digo que en los otros departamentos no, pero es una realidad distinta la que se vive acá, porque son localidades chicas, ciudades chicas, donde van a todos lados, se conocen con la familia de los estudiantes y pueden tener un contacto, una relación con esa familia y con esos estudiantes. En las grandes ciudades esto no pasa, entonces el vínculo que se genera entre familia y escuela es otro. Y además porque ellos se sienten mejor trabajando en las escuelas, o sea, luchando desde ahí también muchas veces. Pero bueno, es como te decía al principio, esto salió por mayoría, ANSAFE es un gremio democrático, y bueno, es lo que votaron los docentes. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es llevar adelante este plan de lucha, poder salir lo mejor posible, conseguir lo máximo que podamos, teniendo en cuenta que ya hay otros gremios que aceptaron, y eso también para nosotros, digamos, nos debilita en el sentido de que quedamos un poco en soledad. Pero bueno, no es la primera vez que nos pasa, y no es la primera vez que conseguimos cosas que después se trasladan a los otros gremios. Así que bueno, en primer lugar agradecer a todos los docentes que acompañaron, como te digo, más allá de la aceptación, porque entendemos que en esto tenemos que estar todos juntos, todos unidos, y bueno, y esperar cómo se va desarrollando ahora en el transcurso de los días, cómo actúa el gobierno, porque de ahora en más dependemos de ellos, para que nos convoquen y poder ver cómo se destraba esto, y ver qué va a pasar con esto de los descuentos, ¿no? Porque por ahí algunos docentes me decían si se puede aplicar un recurso de amparo, eso no, hasta que no se efectivice no se puede aplicar recurso de amparo, o sea, primero tiene que pasar, por eso nosotros nos adelantamos con esta presentación para tratar de frenar esto. Por otro lado, también me decían si en Santa Fe podían aplicar la conciliación obligatoria, eso tampoco puede pasar, porque Santa Fe, desde el 2008, que tiene la ley de paritaria en el convenio de trabajo, solamente nosotros podemos acudir a una mediación nacional, que en este caso ya se hizo también a través de la Cetera, bueno, donde está Sonia Leso, que bueno, para nosotros es un referente también importante, y donde ella con el ministro de la Nación también intervienen en este conflicto, es decir que también los que ayudarían a destrabar, por decirlo de alguna manera, es desde la Nación, pero no hay forma de que se aplique la conciliación obligatoria. Y bueno, y reafirmar esto que te digo, que el paro de la semana que viene está en pie, no es que depende de que si nos reunimos, si se levanta o no, o sea, depende cómo vamos a avanzar, pero el paro ya está. Claro, los descuentos, si se efectivizan, estamos hablando de 30.000 pesos como mínimo, hasta mucho más los que son sueldos superiores, ¿no? Exacto, exacto, 30.000 como mínimo, por ejemplo, los que tienen un cargo, los que tienen dos cargos van a ser 60.000, entonces bueno, eso como te digo, estuvieron cargados, están cargados ahora, la barrida, lo que nosotros decimos, cuando el Ministerio lee, digamos, las ausencias y demás, y se liquida el sueldo en base a eso, ya pasó, pero bueno, hasta fin de mes, el gobierno, si tiene la intención y tiene la voluntad, esto lo puede revertir, no es que ya, por algo, ayer el gobernador estuvo manifestando, o sea, deja como así, siempre, obviamente, a través de los medios, nos enteramos todo, pero esto de que si los docentes recuperan los días, no se descontaría, la verdad que no sabemos a dónde apunta, qué quiere decir con eso, pero bueno, es como que nosotros vemos una luz, digamos, al final del camino de que hay una intención, y también este gesto que tuvieron, que es donde Anzafe tuvo mucho que ver, porque fue un pedido nuestro, el de pagarle el aumento a los jubilados, ¿por qué? Porque los jubilados no votan, cuando nosotros votamos medidas de fuerza, votan solamente las personas que están en actividad, los afiliados activos, el jubilado no vota por una cuestión obvia de que al no estar en actividad, si sale una medida de fuerza, no lo pueden llevar adelante. Entonces, bueno, nosotros hicimos un pedido especial, en este pedido que hicimos también, que tengan en cuenta la situación de los jubilados, que ellos no se vean perjudicados por una decisión que tomó el resto de los docentes activos. Claudia, la última, ¿cuánto es el sueldo básico de un docente que recién se inicia, o un docente que ya tiene, no sé, determinada cantidad de años? ¿Cómo le contamos a la gente cómo están? Y bueno, el sueldo se compone de zona, o sea, no cobran todo lo mismo, pero bueno, para que vos te des una idea, más o menos el que recién se inicia, entre 80.000, de 80.000 para arriba, hasta 100.000, el que tiene el máximo de antigüedad está en 120, 130, pero bueno, es como yo te decía anteriormente, nosotros acá en la provincia de Santa Fe podemos mejorar, los docentes pueden volver a estar en la escala como estuvimos alguna vez entre las provincias que más cobraban, que tenían los sueldos más altos, y la verdad que por eso nosotros, esta bandera que llevamos, esta lucha de mejorarlo en ese aspecto, y bueno, esperemos que el gobierno se apiade, por decirlo de alguna manera, y pueda recuperar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!